Es hora de atacar Vení para acá Vamos ¡Juntos! Bien hecho, hombre bocina No me felicites, por favor Este es el más grande de todos ¡Hagámoslo juntos! ¿Con qué me esperaban, eh? Bien hecho, amigote Ahora es tiempo de pelear Vos contra yo Nos vemos, G-Man Bien hecho, amigo Gracias, compilla Este es como tal El final de Skibiritoiles Ya no vuelvan más inodoros Y ya no vuelvan más inútil ¡Gracias! 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 ¡Gracias!